Mensaje 19 ya, de un total de 52. ¿Cómo te sentís con este contenido que te comparto lunes a lunes? Te lo pregunto porque me encanta recibir feedback de alguno de ustedes. Y te animo a que vos también escribas, aunque no me conozcas, no importa, me encanta conocer gente. Esta semana te traigo una historia que a mí en lo personal me encanta, seguramente la conoces, pero siempre es bueno volver a escucharla. Año 335 a.C. Al llegar a las costas de Fenicia, Alejandro Magno debió enfrentar una de las más grandes batallas. Al desembarcar, comprendió que los soldados enemigos superaban tres veces más a su gran ejército. Sus hombres estaban atemorizados, no encontraban motivación para enfrentar la lucha. Habían perdido la fe y se daban por derrotados. El temor había acabado con esos guerreros invencibles. Cuando Alejandro Magno hubo desembarcado a todos sus soldados en las costas, dio la orden a que fueran quemadas todas sus naves. Mientras los barcos se consumían en llamas y se hundían en el mar, reunió a sus hombres y les dijo, Observen cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la cual debemos vencer, ya que si no lo hacemos, no podremos volver a nuestros hogares. Y ninguno de nosotros podremos reunirnos con nuestras familias nuevamente, ni podremos siquiera abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos de esta batalla, ya que hay un solo camino de vuelta, y es por mar. Caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. ¿Cuántas veces la falta de fe, el temor, la inseguridad, el estar atado a lo seguro, nos impide alcanzar nuevos éxitos? Nos hace renunciar a los cambios, nos hace renunciar a los sueños, nos hace negar los anhelos y las metas, que están grabadas en lo más profundo de nuestros corazones. ¿Cuántas veces la seguridad de poseer algo nos hace renunciar a la posibilidad de conseguir mucho más? ¿Cuántas veces lo que tenemos fácilmente a nuestro alcance nos impide crecer, haciendo que la seguridad se convierta en mediocridad, en fracaso, en monotonía? Debemos saber que perseverando, todo se puede lograr. Que el amor y la fe nos dan la fuerza necesaria para hacer milagros en nuestras vidas, si así lo deseamos. Que las personas perseverantes obtienen su éxito donde otras terminan fracasando. Que ningún camino es demasiado para las personas que avanzan decididas y sin prisa, teniendo claros sus objetivos. El ejército de Alejandro Magno venció en esa batalla, regresando a sus hogares, en los barcos conquistados al enemigo. Los mejores seres humanos no son aquellos que esperaron las oportunidades, sino los que las buscaron, los que aprovecharon el momento justo, los que las conquistaron. La conquista puede ser un amor, conocimientos, trabajos, riquezas materiales o espirituales. Todo está a tu alcance. Vos podés plantearte las metas y objetivos que quieras. Las condiciones para lograr éxito no son siempre fáciles. No hay otro método que trabajar duro, ser tenaz, soportar, tener fe, luchar, creer siempre, no rendirse y jamás volver la espalda. Ojalá de corazón tengas una excelente semana, que te sirva este contenido. Y si no estás suscrito a mi canal de YouTube, ¿qué esperás? Dale, suscríbete, es gratis. Compartí este material. Dale, nos vemos el lunes que viene. Chau chau.